¡Bienvenidos! ¿Cómo están? A primera edición de esta jornada de viernes con mucha información. Angie, en la entrada del fin de semana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? El saludo para vos, también para todos nuestros queridos televidentes. Sí, por fin día viernes y un fin de semana hermoso realmente que nos espera. Pero atención con los datos del tiempo porque nuevamente para la próxima semana va a bajar la temperatura. Vamos ya rápidamente a compartir con todos ustedes la placa meteorológica. 29 grados 4 es la temperatura actual, cielo despejado, sensación térmica similar, la humedad del 50% y la velocidad del viento a 20 kilómetros por hora del sector nor-noreste. En lo que resta de este viernes vamos a tener un clima sumamente agradable con temperaturas que podrían llegar hasta los 31 grados y mínimas de 22 grados. Vamos a ver cómo se va a estar comportando el tiempo ya para los próximos días. Atención, sí, porque para mañana sábado parcialmente nublado, la mínima 21, la máxima de 31 grados. Este domingo precipitaciones mínima de 18 y máxima de 28 grados. Ya para el lunes, atención, precipitaciones, sí, la mínima de 19, la máxima de 19 grados. Atención, sí, la mínima de 19 grados. Atención, sí, la mínima de 19 grados. Hoy en primera edición, el desarrollo de estos temas. Vamos a hablar del caso de la cooperativa Villamorra porque finalmente se dio la renuncia del presidente de esta entidad. Ahora la fiscalía presentó imputación después de las gravísimas denuncias de acoso y de abuso sexual. Juan Televidentes, también le damos seguimiento al caso a Ron Martí Colmán y es que ya se está viendo justamente la extradición de estas personas. Y mucha atención porque ellos tienen tiempo hasta lunes para presentar apelación al respecto y ya se ordenó también su orden de captura en el Brasil. Otra noticia en desarrollo en este momento. Acaba de salir de la fiscalía después de prestar declaración el chofer del vehículo que fuera a foco de atentado ayer en la ciudad de Luque. ¿Es o no implicado? Vamos a ver qué dice la fiscalía. Tenemos que hablar también de este operativo antidrogas en la zona del Alto Paraná que dentro de este camión encontraron, atención, 4.000 kilogramos de presunta marihuana. El chofer de este vehículo huyó del lugar y ya se están realizando las averiguaciones pertinentes. De esto y mucho más te vamos a comentar en instantes. Bienvenidos. Gracias por ver el video. El Supremo Tribunal Federal emite una orden de detención con fines de extradición y ellos tienen que ser aprendidos por la fuerza del orden. Ellos cuentan con un plazo de 15 días para recurrir a esa decisión ante el Ministro de Justicia y ese plazo se cumple el 1 de julio. En el caso de Capelén ya estamos en manos del Ministro de Justicia quien tiene la potestad de confirmar o no el cese del estatuto de los bloqueados. Comenzamos a hablar lastimosamente de otro hecho de imprudencia al volante. Esta vez este joven que trabajaba como delivery chocó su motocicleta contra una patrullera de la Comisaría Primera de Asunción. Un joven de 20 años sufrió lesiones luego de ser embestido por una patrullera de la Comisaría Primera de Asunción. El hecho ocurrió sobre Carlos Antonio López y de la conquista. Según los informados involucrados circulaban por la avenida y cuando iban a girar el motociclista quiso adelantarse a la derecha e impactó contra la camioneta policial. Nosotros veníamos circulando sobre la avenida Carlos Antonio López. Acá al intentar girar el motociclista se adelantó hacia la derecha y ahí le agarramos un chiquitito. El producto de eso se cayó. En tanto, familiares de la víctima señalaron que los policías venían en el medio de la avenida y giraron de manera imprudente provocando el accidente. Le atropelló a la moto que trabajaba acá en Madero y ahora estamos esperando que venga otra patrullera de otra comisaría. La víctima de nombre Danilo Gavilán de 20 años sufrió algunas lesiones y fue derivada al hospital de traumas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Policía Nacional detuvo a un presunto tortolero que habría sido responsable de varios casos de robo en el microcentro de Asunción. Se trata de Cristino Gerardo Ojeda, cuenta con frondosos antecedentes policiales. Agentes de la División de Robos y Hurtos del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de la Policía Nacional detuvieron a un tortolero bastante conocido de la zona de la Chacarita de la ciudad de Asunción identificado como Cristino Gerardo Ojeda, ya con varios antecedentes. El mismo supuestamente compone el grupo de Marcelito Fukuhara, quien también es buscado por la Policía Nacional. Al respecto, conversamos con el comisario César Diarte. Esta persona estaba siendo seguida ya varios meses atrás por diferentes hechos que nosotros estamos investigando. Y el día de ayer, en una hora de la tarde, se logró su detención. ¿Dónde se... En la zona de la Chacarita. En la zona de la Chacarita. Así mismo, la vía pública. Aparentemente, ese es un supuesto tortolero, ya con antecedentes. Sí, cuenta con varios antecedentes. A partir de 2008, 2009, 2010, 2018. Cuenta todo por diferentes hechos. Más por robo agravado, hurto, todos esos hechos se le involucra a él. ¿Se lo detuvo en la vía pública? Sí, en la vía pública. En la cercanía de la Chacarita. Evidencias que se incautaron. Tenemos varias evidencias, sí. Justamente, tiene varias monedas de diferentes denominaciones extranjeras. ¿Esto lo tenía en su poder en una billetera? Tenía en una billetera. ¿Cuál sería uno de los últimos casos en los que se indica a él como el supuesto autor? Bueno, varios casos tenemos. El caso de Suffol, en una cancha de fútbol. Tenemos un centro comercial en donde él mismo va caminando y ve que hay una cámara y él se va directo a la cámara y roba esa cámara, por ejemplo. Uno lo ha hecho. Uno de los casos es cuando una persona del lugar le saca fotografías cuando él está rompiendo el vidrio de un vehículo, lo cual también sustrajo todas las cosas que se encontraban en su interior. ¿Qué relación guardaría con Marcelito Fukujara esta persona? Bueno, es uno de los integrantes de ese grupo criminal. Nosotros también estamos haciendo seguimiento a ese grupo. ¿Puede conocer a Marcelo Fukujara o no? No, es que... ¿Por qué te indican como integrante de esa banda? Eso ya quiero saber. ¿Pero nunca lo viste a él? Nunca, nunca, nunca. ¿Y esta vez cómo fue que te...? ¿Por qué te detuvieron? ¿Vos estabas en la calle? ¿Estabas en casa? Estaba en la calle con mi hija. ¿Con tu hija? Sí. ¿Y ahí la policía se acerca y te detiene? Sí. ¿Y esos hechos de hurtos que ellos dicen que vos perpetraste? ¿Qué es eso? ¿Soy inocente? ¿Reclaras inocente? ¿O sueles hacer eso? ¿Robar cosas? ¿Sortolear, como se dice normalmente? Ahí tengo mi despensa. ¿Tenés una despensa en la chacarita? ¿Cómo? ¿En la zona de la chacarita? No, no. Ah, en la costa Andera. En la costa Andera. Sí. ¿Entonces negas categóricamente haber cometido estos hechos? No. ¿No negas? No. ¿O sea, vos hiciste entonces? Sí. Yo hice, pero yo no tengo grupo. Ajá. ¿Lo haces de manera independiente, vamos a decirlo, no, aparte de ninguna red de tortoreros? En ninguna red. ¿Y estos billetes que se encontraban en tu poder, eran parte de los que hurtaste en algún momento? ¿O son colecciones? Porque son varias denominaciones de varios países. Sí, pero son plata que no sirve más. El detenido, por su parte, admitió haber perpetrado los hechos de hurtos, pero negó componer el grupo delictivo de Marcelo Fukuhara. Bueno, Juan, lamentablemente tenemos que hablar de otro hecho de inseguridad, esta vez en la zona de Trinidad. Vamos hasta el barrio Tablada contigo, Nata. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. El saludo también para Angie y todos los televidentes. Bueno, para que se ubiquen, esta es la avenida Artigas, aquí Venezuela, zona de frigoríficos, donde escuchen bien. Por novena vez ingresaron a robar dentro de esta tienda, realmente, a pesar de que cuenta con cámaras de seguridad, los delincuentes ya no respetan absolutamente nada. Fíjense, está en la esquina mismo de este local, una zona bastante transitada durante la noche. Hay inclusive mucho movimiento, inclusive durante la madrugada. Y es así que estos delincuentes treparon a la parte del techo, hicieron un agujero y finalmente ingresaron al interior de esta vivienda para perjudicar en gran manera a doña Marina, que está justamente acá, tiene una lesión también. Bueno, doña Marina, es lamentable lo que está ocurriendo, lamentable ya la situación, porque no es la primera, no es la segunda, sino la novena vez que ingresan. La novena vez que ya que me entraron a robar. Y jamás recuperé nada de las nueve meses que me entraron a robar. Bueno, ¿en esta ocasión entraron por el techo? En la ocasión anterior... En la ocasión anterior... Ya entraron cinco veces por ahí. Ya no sé más cómo remendar mi techo. Ya le puse tejido, arrancaron todo el tejido, rompieron toda mi vitrina que hace poco compré por un millón. ¿Ni siquiera pagaste todo? Está ahí ni no pagué todo, estoy pagando a cuota. Mira el desorden que me dejaron, llevaron toda mi ropa. Ese estaba lleno de ropa. Ropa deportiva que yo vendo, llevaron todo. Hasta ropa usada llevaron. Hasta mis discos. Mi yutería acá tenía lleno, llevaron todo. Llevaron mi licuadora. Mi estera. Cosas que tengo para cocinarla a mi bebé. Yo tengo una bebé de un año y medio. Y no sé. Hasta lo que tenía acá en mi bicicleta me llevaron todo. Ahí decías que el champión que le compraste a tu hija. Y un champión que tenía acá que de mi hija que hace poco le compré. Hasta eso se llevaron. Bueno, en la cámara, ahí vemos que tenés una cámara, doña Marina. Se le ve a un joven. ¿Vos le llegas a reconocer? La verdad que no, la verdad que no, pero voy a llegar a él. Voy a llegar a él porque ya tengo amigos hacia ahí que me están comentando que le conocen. Ahora me estaban escribiendo. Porque yo alcé en mi estado de WhatsApp y me estaban comentando. Y justamente ahora no tenemos luz para poder prender otra vez el monitor. Se fue la luz ahora. ¿Este es tu local, señora? ¿Hace cuántos años? Hace nueve años y hace nueve veces que me entraron a robar. Y las veces que me vuelven a robar empiezo otra vez de nuevo. Pero ahora ya es el colmo, mira. Llevaron todo lo que tenía ahí. Ahí se ven todos los rastros de mano. Pero según la criminal... Mira, ahí hay mancha de sangre. Pero según la criminalística, dice que no hay evidencia. No es que no hay huella dactilar. Ellos vinieron ya acá para tratar de levantar la evidencia. Vinieron, pero este abrieron. Este yo vine a encontrar abierto. En mi caramelera estaba abierta. Y ahí la sangre, gotas de sangre. Ahí lleno. Ah, sí, ahí hay gotas de sangre llenas. Pero no se puede pasar ahí porque hay lleno de vidrio. De repente eso puede dar algún dato también para los... Sí, pero ya se fueron. Vinieron, hicieron rápido sus cosas y se fueron. Y los de la comisaría 20 vinieron, me tomaron los datos y se van como siempre. Después me dicen que me tengo que ir a hacer la denuncia. Pero ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer? Voy a perder mi tiempo. Pues me voy a poner mal, peor de lo que estoy. Porque tiene tu fuente de trabajo. Llevaron acá la ropita de mi bebé que tenía extendido. Ahí llevaron todo. Y ahí, si ves una prenda que está extendida ahí, allá se ve una pelcha. Y no sé qué más hay ahí porque... Quedó todo el techo. Sí, te escucho, Juan. Sí, la pregunta en este caso para la señora comerciante. A ver qué va a hacer a partir de ahora. ¿Va a seguir trabajando en ese lugar? ¿Va a reforzar la seguridad? ¿Va a pedir que la policía patrulla? Porque, bueno, esto queda a una cuadra nada más de la comisaría. Ahí fue impresionante lo que me llevaron. Pero ahí no llamé a la prensa. No... ¿Cómo era? No hice mi denuncia, nada. Ahora, ¿qué pensás hacer, doña? ¿Vas a volver a empezar? ¿Pensás cerrar tu local? No, no voy a cerrar, no voy a cerrar. No le voy a dar el gusto. No le voy a dar el gusto. Voy a volver a empezar otra vez. ¿Qué voy a hacer? Tenemos que trabajar. Si no trabajamos, pues no comemos. Porque nadie te va a llevar tu... No te va a dar de comer en tu casa. Nadie va a pagar tu cuenta, ¿verdad? Yo tengo una bebé, tengo mi hija que va al colegio. ¿De qué manera vas a tratar de reforzar ahora la seguridad? ¿Qué estás pensando? Y lo que voy a hacer es... Lo que me dijo un muchacho que es afectado también, que esa musea de acá, hace nueve veces le entraron. Acá entraron ocho veces. Allá en la esquina entraron. Allá otra vez. Acá ya somos todos ya... Acá enfrente también entraron a robar. Y lo que voy a hacer es voy a poner electricidad en mi techo. Y el que se sube, ya no va a ser más mi culpa. Así es que estoy poniendo sobreaviso. No es una amenaza. Pero es la única solución. Ya me agujerearon todo. Allá, acá, ahí. Mi puerta, acá. Ya no sé más qué hacer. Realmente preocupante la situación, doña Marina. Y bueno, acá fíjense, Angie y Juan, que este delincuente abrió la parte del techo y descendió por este lugar, bastante flaco o delgado, por cierto, para poder tener cabida más que nada por ese espacio. Él pisó en este sitio y terminó rompiendo lo que es este mostrador de la señora que decía que acababa de comprar. Ni siquiera pagó todo todavía. Allí se nota que evidentemente sufrió algún tipo de cortes este delincuente porque aquí estamos viendo que hay varias gotas de sangre. pertenecerían a él porque fue quien ingresó a esta hora aproximadamente a las 3, 2 y 40. Después vuelve otra vez. Se toma su tiempo cerca de las 4 de la madrugada, aprovechando también la oscuridad. Y bueno, allí termina alzándose con varios objetos de valor con los que se vende, con prendas de vestir, inclusive el campeón de su hija, la ropita de su bebé, se llevó cosas de la heladera. Terminó perjudicando en gran manera ropa deportiva. Todos los había ahí. Todos los había ahí. Bueno, estos delincuentes llevaron todo, así que compartimos también esas imágenes de la Cámara de Seguridad. De repente, si algún televidente lo ve, puede denunciarlo a la comisaría más cercana. Y esperemos que, como siempre, los vecinos también colaboren, compañeros, para que pueda esclarecerse este caso. Y por sobre todo, aprender a este delincuente. Nata, muchas gracias por esta información. Bueno, lamentable, como decía Angie, a nada más que metros de la comisaría 20 se encuentra este local comercial. Tendría que hacer la denuncia también la víctima, porque ya relataba de que todavía hizo la denuncia. Sería importante justamente formalizar esto como para que se inicie la investigación y para que no vuelva a ocurrir este robo, Nata Nadel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. 13,32 en toda la República del Paraguay, 29 grados de temperatura. Rondamos el saludo para toda nuestra teleaudiencia, Angie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Y el saludo nuevamente para vos, también para todos nuestros queridos televidentes. 29 grados de temperatura, bastante agradable. Ya las puertas del fin de semana. Tenemos que recordar a estos dos hombres que siguen privados de su libertad. Estamos hablando del policía Edelio Morínigo. Se encuentra secuestrado hace 1.815 días. Y en el caso de don Félix Urbieta, hace 984 días. En ambas historias, lamentablemente, se sigue pidiendo alguna información acerca del paradero de estas dos personas. Hablábamos justamente con la mamá de Edelio, quien, recordemos, se reunió incluso con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Entonces, asimismo, los familiares de don Félix Urbieta ya no saben más cómo pedir alguna noticia acerca de su familiar. Incluso, la mamá de Edelio, doña Obdulia, pedía perdón a esta banda de delincuentes por si eventualmente haya hecho que se enojen. Robó por una prueba de vida el suboficial del que no se tiene noticias desde hace ya casi cinco años. Un joven de 20 años sufrió varias lesiones después de que una patrullera embistiera su motocicleta. Esto ocurría en el barrio Sajonia. Un joven de 20 años resultó herido luego de que una patrullera embistiera su motocicleta. El hecho ocurrió sobre la avenida Carlos Antonio López y de la Conquista. Los uniformados indicaron que el motociclista realizó un adelantamiento indebido. Sin embargo, familiares de la víctima señalaron que los policías giraron de manera imprudente provocando el accidente. Lo de la comisaría 13 le atropelló a la moto que trabajaba acá en Madero y ahora estamos esperando que venga otra patrullera de otra comisaría. ¿El involucrado es tu pariente? Es mi primo, es mi primo. ¿Y él cómo se fue de acá? Y vino una ambulancia y le llevó. Está herido. ¿Estaba consciente? Sí, estaba consciente, estaba consciente por suerte. Tres personas fueron aprendidas por agentes de la Comisaría Segunda de Asunción y el Grupo Lince por despojar a una mujer de todas sus pertenencias en el barrio Sajonia. Los efectivos policiales pudieron recuperar los objetos robados en el refugio R.I. 14, pero en el lugar los uniformados fueron recibidos con piedras e insultos. Hemos recuperado toda la cartera, también el celular, el documento de la señora, El dinero en efectivo ya no recuperamos. Justamente uno de los autores se fue, entregó a una persona de sexo femenino. No pudimos recuperar el dinero en efectivo porque empezaron a atacarnos con cacotes, ladrillos, inclusive rompieron parabrisas de la patrullera. Dos personas en aparente estado etílico circulaban a bordo de un automóvil a gran velocidad cuando embistieron de manera violenta contra otro vehículo que se encontraba en el semáforo esperando la luz verde. El rodado que protagonizó el accidente quedó con las ruedas al aire y sus ocupantes sufrieron lesiones leves. El hecho ocurrió en la ciudad de San Lorenzo. Después se prendió en verde y cuando aceleré apenas arrancamos y nos agarró de sorpresa. ¿Sentiste el risalto? Resentí porque no vino de sorpresa. Vinieron algunos testigos que estaban manejando también detrás nuestro. Ellos nos contaron que el auto venía pasándole a todos los autos que estaban viniendo. Otro accidente vehicular se registró en la ciudad de San Lorenzo cuando una mujer embistió bruscamente contra un bloque de cemento al distraerse con el celular. Según testigos de la zona, los bloques de cemento iban a ser utilizados en la obra del Metrobús. Sin embargo, los mismos representan un peligro diario para los automovilistas. ¿Por qué pasa esto? No hay señalización. Estos bloques se tienen que sacar de esta avenida, se tienen que abrir. Si ya no va a haber más Metrobús, que se solucione de alguna manera. Es un peligro. Rápidamente le damos seguimiento a este caso de presunto abuso sexual dentro de la cooperativa de Villa Morra. Estamos en contacto con la fiscal Natalia Silva sobre la imputación al exgerente de la cooperativa por coacción sexual fiscal. Le saludamos desde aquí, desde C9N, Juan Cáceres Troncha, Angie Prieto. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí. Bueno, fiscal, ¿se concreta la imputación entonces contra este sujeto Luragui? Así mismo, ya fue imputado. ¿Cuántas denuncias tienen su contra a esta altura, fiscal? Nosotros teníamos cuatro denuncias, de las cuales tres denunciantes fueron las que se presentaron oficialmente en la fiscalía a ratificar la denuncia contra el mismo, era durante todo este proceso. ¿Cuáles son los hechos denunciados? ¿Se habla también de abuso dentro de las instalaciones de esta cooperativa? El hecho denunciado y de los cuales nosotros hemos colectado todos los elementos es en relación a una tentativa de coacción sexual en dicho recinto en relación a una de ellas y también se habían producido, según la denuncia, supuestos hechos de acoso también en relación a otras dos. ¿Esta imputación sería solamente por este último caso? La imputación es en relación a la tentativa de coacción sexual. Estos hechos, ¿desde qué año más o menos se vienen dando según la denuncia fiscal? El hecho se dio en el año 2016. ¿2016? Así es. ¿Y las personas que presentaron estas denuncias son funcionarias, estaban bajo cargo de este señor? Eran empleadas de la cooperativa y nosotros, la imputación específica adversa, como dije, sobre el hecho punible de tentativa de coacción sexual. No así de acoso por el tiempo transcurrido de los hechos que se habrían dado en el año 2017. ¿Estas mujeres ya no trabajan entonces dentro de la cooperativa? Una sigue trabajando según mi conocimiento. Bueno, fiscal, ¿se va a llamar a prestar declaración a los testigos, a los compañeros de estas personas que presentaron la denuncia? Sí, de hecho que ya fueron llamadas en su momento y también hay más personas que fueron citadas y que van a ir concurriendo a lo largo de la investigación. ¿Alguna medida se prevé para Luragui? Eso ya va a decidir la jueza penal de garantía al momento de realizarse su audiencia de imposición de medidas correspondientes. ¿Qué va a pedir la Fiscalía? ¿Cómo? ¿Qué va a pedir la Fiscalía? La Fiscalía pidió medidas privativas de libertad. Prisión preventiva. Así es. ¿Cuándo se decide eso? Va a decidir la jueza penal de garantía en su momento cuando le fiquen su audiencia de imposición de medidas. Bueno, fiscal Natalia Cielo, muchas gracias por estos datos. ¿Estamos atentos al desarrollo de esta investigación? No es nada. Bueno, ahora la Fiscal Silva. Con esto la Fiscalía exige prisión preventiva, esto va a quedar a cargo ya de la jueza del caso, después de este grave caso de esta denuncia. Ayer se animaban a manifestarse, Angie, ahí en las afueras de la cooperativa Villamorra. Y un caso que, bueno, después de que una se animó a exponer la denuncia y a lo que se tenía que someter dentro del trabajo diario, varias de sus compañeros salieron a apoyarla y justamente con esto están enriqueciendo la investigación fiscal en el sentido de que tienen más denuncias. Sí, por sobre todo se presentaba también el acusado, en este caso David Luray, y lo hacía casi de forma clandestina, digamos. Luego, horas más tarde, finalmente renunció al cargo. El Consejo aceptó su renuncia y asume en su cargo el señor Bernardo Morel. ¡Era David! ¡Oh, vamos a nosotros! ¡Oh, vamos a nosotros! Ante las constantes denuncias en su contra de quien fuera el presidente de la cooperativa de Villamorra, el señor David Luray finalmente presentó su renuncia al cargo. La renuncia fue aceptada por el Consejo y hoy la institución ya cuenta con nuevo presidente. Porque gracias a la prensa, a la presión que ejerce la prensa, al acompañamiento que le hicieron a las víctimas, porque hay que reconocer que sin la prensa tampoco hubiésemos llegado a esta situación extremo, ¿verdad? Lastimosamente desde el Consejo de Administración lamentamos esta situación, haber llegado a esta situación, exponerle a las funcionarias y a los funcionarios a manifestarse para lograr la renuncia de este señor, que por fin se dio a últimas horas de la tarde y fue tratada su renuncia ahora en el Consejo de Administración. Y se aprobó la renuncia del presidente y se reestructuró el Consejo de Administración y por los votos de los compañeros, en unanimidad, fui electo presidente del Consejo de Administración. La presentación de la renuncia por este consejero que fungía de presidente, se toma, se aprueba esa renuncia y luego se pasa a la reestructuración por votación secreta, donde por unanimidad fui electo presidente de la cooperativa. Se aceptó la renuncia de este señor como presidente, sin embargo, él sigue siendo parte del Consejo. Así mismo es. Nos toca ahora trabajar en eso, hacer el acompañamiento a la Fiscalía para que la imputación pueda salir en la brevedad posible, para que este señor ya no pueda ejercer el cargo de consejero, porque solamente una asamblea de socios los puede expulsar, pero con esa imputación también el Consejo puede tomar una medida disciplinaria para prohibir la entrada a la cooperativa y convocar a su suplente, que es la señora Gregoria Aguilera. Aproximadamente 30 funcionarias actualmente serían las víctimas de este hombre. Una de las ex trabajadoras llegó hasta este lugar y nos contó su historia. Renuncié debido a la situación con el presidente actual. ¿Fuiste una de las víctimas directas de este hombre? Se presentó una situación en la que quiso pasarse conmigo y no dudé en salir de la empresa porque pedí auxilio justamente a uno de los miembros del Consejo que ahora no está dando la cara y me sugirió que me exponga nuevamente a eso para poder tener pruebas contra este señor. Me di cuenta que nadie me iba a apoyar en eso y decidí retirarme de la empresa. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? No puedo darte muchos detalles de lo que sucedió, pero sí intentó forzarme y yo le retruqué, se acercó a mí y ahora yo me bajé llorando de su oficina y los compañeros que me vieron se acercaron a consultarme qué fue lo que sucedía. Todos estaban súper acostumbrados ya a que pase esto. Me dijeron que me calme, que trate de tomarlo con calma, que siga trabajando, que esta es una situación que siempre se dio de esta forma. De hecho, cuando ingresé, luego todos me dijeron que tuve la suerte de haber ingresado cuando este señor no era presidente. Luego fueron las elecciones al poco tiempo que yo entré y él subió nuevamente como presidente, como gerente, perdón, él era el gerente. ¿Te mandó a llamar a su oficina? Sí, me mandó a llamar. Los primeros cinco meses que estuve, no, nada, no pasaba nada. Todo, digamos, que se mantenía bajo control porque siempre tuve una postura muy tajante. Y luego de un cierto tiempo que, no sé, de verdad que habrá calculado, me llamó en varias ocasiones y en la última ocasión fue que se dio ese atropello, digamos. Yo lo había empujado y él me llamó a pedir, por favor, que yo no dijera nada. Me ofreció un sinfín de cosas como para que yo pudiera quedarme acá en el trabajo y simplemente renuncié y me retiré. Se sabía que si le mandaban llamar a la oficina ya era o porque quería conocerle a las chicas, porque quería interactuar con ellas, porque quería convencerles de buena manera a que accedan a hacer no sé qué de él, o lo siguiente era la fuerza. No, eran esas dos opciones, eran esas dos opciones. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Cómo él te encargo de...? No, solamente se levantó de su asiento, pegó la vuelta al lugar donde yo estaba, me di cuenta, me retiré un poquito de él, tomé una distancia y intentó forzarme. Esta triste realidad se dio a conocer a través de una denuncia que realizó una de las funcionarias. Ya el nuevo presidente habló sobre una posible reintegración a su trabajo. ¡Vuela, David! ¡Vuela, David! ¡Oh, papacoto! ¡Oh, papacoto! Y dando continuidad a esta información, Juan Televidentes, vamos a compartir con todos ustedes estas imágenes del circuito cerrado del momento en cuanto se estaba dando esta manifestación por parte de los empleados y en contrapartida, el acusado en este caso, el ex directivo de la cooperativa de Villamorra, David Luray, aparecía pero de forma clandestina para entrar dentro de la cooperativa y llevarse algunos documentos. Las cámaras de seguridad captaron el momento preciso en que este señor vuelve a su ex lugar de trabajo después de presentar su renuncia y exige la entrada a su oficina y aparentemente se lleva varios documentos. Vamos a compartir el material. Nosotros contratamos inmediatamente un guardia privado para que pueda resguardar la casa matriz, pero evidentemente el guardia no pudo llegar todavía cuando él ingresó. Sí cuando salió. ¿Podemos ver la imagen de la salida? Bueno, estamos viendo la secuencia completa, la secuencia completa del ingreso y salida. Hasta ahora para nosotros era un fantasma Lurachi porque no tenemos acceso todavía a él. ¿Podríamos hablar que...? En la calle, el señor Lurachi, con la otra persona que no distingo, no sé si es el presidente de la Junta. Bueno, pero nadie le impidió realmente, nadie le dijo, No, Gerabo, no puede llevar eso. Sí, por lo menos, que no se puede sacar ningún documento de acá. Sí, también, por eso estaba buscando el técnico en la imagen del hall principal donde supuestamente se produjo el forcejeo para evitar la salida de esos documentos. ¿Quién supuestamente forcejeó con él? El que está abriendo la puerta de uno de los guardias privados que nosotros contratamos, que yo llamé de urgencia cuando se conformó el Consejo de Administración para resguardar la institución y el funcionario que está parado... Pero no le conocía a nadie. No, no le conocía a nadie. ¿Y quiénes son esas dos personas que vemos ahí paradas? Son funcionarios y funcionarias respectivos que se están retirando y el guardia le está abriendo. El guardia antiguo es el que tiene la camisa más clara y el de campera negra es el guardia que contratamos de urgencia para resguardar la institución y ahí se ve en la silla la caja que ella... Sí, ahí se ve también la caja que tiene ahí en... Ahí ya le está atajando el guardia, le dice que no puede salir. Ahí ese es el presidente de la Junta de Vigilancia, le dice que él es el presidente de la Junta de Vigilancia, que él no le puede atajar. ¿Víctor Vázquez? Velázquez. Él es el presidente de la Junta de Vigilancia, ahí el guardia me llama y me dice que le están impidiendo la salida. No, él tiene orden, ahí el Lurachi, él mismo va a abrir la puerta, porque la puerta está llaveada pero destranca desde arriba como para forzar la puerta para salir y ahí ellos salen. Ahí se ve el persiguió. Sí. Una caja sacaron. Sí, todas esas cajas y los bolsones porque él entró, como verán en la imagen, con las manos vacías. ¿Ustedes no saben qué sacó? No sabemos, no sabemos porque los funcionarios tampoco no tienen idea de los documentos que se llevó porque solamente maneja eso el señor Lurachi y el presidente de la Junta de Vigilancia que lo secundó en esta situación. ¿Ya se informó esto de la Policía Nacional? Al momento de ocurrir este hecho yo di orden mientras retornaba yo a la casa matriz de la cooperativa para que llame a una patrullera para que se pueda verificar los documentos que se estaban retirando pero abrieron la puerta forzando eso y llevaron los documentos. Ya la policía ya no llegó, llegó ya después. Pero con estos elementos nosotros estamos analizando y llevar a la fiscalía que está llevando esta causa de denuncia de supuesto acoso para que también tengan en cuenta el actuar de esta persona. Pero ahí vemos un bibliorato cuando también habría que mirar si la Junta de Vigilancia entró con ese bibliorato o lo está llevando ahora a ese bibliorato y ahí vemos, ahí abre Lurachi y ya la puerta. Sí, fuerza la puerta como se dice porque está trancado por abajo y llaveado entonces de esa forma pudieron abrir. Y ahí lleva el bolsón y las cajas. Es una bolsa tipo de esas de supercombra que uno tenga una conducta ecológica es lo que estaba teniendo y se ve que es bastante pesado como fuerza para sacar. Sí, se ven las imágenes de eso que la caja llevaba también otras documentaciones y el presidente de la Junta de Vigilancia estaba saliendo de la ex oficina. Bueno, era el momento en cuanto este personaje, estamos hablando ya del ex directivo de la cooperativa de Villamorra acusado por coacción sexual, llevaba los documentos a la fuerza, Juan. Una cifra gravísima, Angie, que llama mucho la atención es que más de 30 mujeres habrían sido víctimas de acosos y de intentos de abuso incluso dentro de esta entidad cooperativa. La Fiscalía, reiteramos, pidió prisión preventiva, la justicia debe decidir sobre este tema. Lo concreto es que ya se presentó una imputación por tentativa de coacción sexual. Con esta información hacemos un breve corte, enseguida continuamos informando. Siguen las investigaciones con respecto al caso de sicariato ocurrido ayer en pleno centro de la ciudad de Luque. La víctima recibió nueve impactos de bala. La Fiscalía maneja la hipótesis de que se trata de un crimen por encargo. Tras la inspección en la morgue judicial, el médico forense del Ministerio Público, Silvio Chirife, señaló que la víctima recibió en total nueve impactos de bala. Prácticamente todos los disparos fueron certeros en la zona de la cabeza, cuello y tórax. Hemos constatado nueve impactos de proyectil de arma de fuego con orificio de entrada y todas con orificio de salida. Los disparos fueron hechos de izquierda a derecha y todas con orificio de salida. ¿Se puede determinar el calibre de la bala? Aparentemente es un arma de mucha potencia por el diámetro de los orificios de entrada fundamentalmente, ¿verdad? Y que la misma hayan traspasado completamente del lado izquierdo al lado derecho. Aunque la esposa relató que no tenía conocimiento de ningún tipo de amenazas y aparentemente llevaban una vida tranquila, la Fiscalía maneja el caso como un crimen por encargo. Los efectivos policiales me han acercado en forma verbal los antecedentes de la víctima que sería en principio en el año 2014 homicidio de loso y robo grabado. ¿Cómo se ha venido? Es una cuestión que desconozco, es cuestión de analizar un poco esa causa y ver si ya obtuvo condena o si ya obtuvo alguna otra salida procesal que le permita estar en libertad o si ya ha convurgado la condena. ¿La pareja de la víctima también cuenta con antecedentes? Sí, presumiblemente según fuentes policiales, la verdad que me ha manifestado, repito, verbalmente, contaría con antecedentes por producción de documentos de contenido en auténtico. ¿El chofer? ¿El chofer de la familia? No, el chofer de la familia no posee antecedentes. La hipótesis primaria que es un homicidio por encargo y estamos tratando de determinar quién es el autor moral de este hecho. Las autoridades anunciaron que realizarán el identikit del joven que atacó a tiros al comerciante, teniendo en cuenta estas imágenes de circuito cerrado, que captaron íntegramente la actuación del sicario y en presencia de varios testigos en pleno centro comercial de la ciudad de Luque. ¿Dónde estabas cuando escuchaste los disparos? Aquí. ¿Vos estabas acá mirando la tele? Sí. ¿Y después? Sí, eso no mando la tele. ¿Y de ahí vos escuchaste el disparo y te fuiste a mirar? Sí. ¿Y no te diste cuenta quién era? No. ¿No te dijo nada? No, no, solamente que me dijo, ¿qué to' ahí, qué to' ahí, qué to' ahí? Eso no mando la tele. ¿Te dijo? Y yo me asusté muy grande porque acá es mi casa y justamente salía queriendo comprar periódicos y en ese interés veo que el muchacho se acerca y a quemarropa le mete con todo. Entonces yo le grité, socorro, no le mate, asesino, le dije. Y ahí abrió la portezuela, le dio el tiro de gracia y a mí también me jugó así con su pistola. O sea, vos también, pero vos. ¿Vos viniste acá afuera, Víctor? ¿Vos viniste hasta acá? Bueno, estaba tirando ahí en la ventana a la persona. Pero vos no escuchaste un tiro previo. No, 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 directo, todo seguido, pa, 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 pa. ¿Y está afuera? Estando afuera sin disminuir, de verdad, la cantidad de balas que tenía. Supuestamente puede ser... Él abre la puerta. Abre la puerta, termina su balacera y ahí yo le grité, le pedí, socorro, no le mates, asesino. Y ahí me hice así con la pistola y corrió para estos lados. La inseguridad que estamos viviendo y que se vaya acercando a la ciudad capital es sumamente terrible y nos deja con muchos pensamientos negativos lastimosamente. Hay varios puntos llamativos dentro de la investigación. La fiscalía levantó como evidencias aparatos celulares tanto de la víctima fatal Fabia Costa como la de su chofer identificado como Marcelo Ramírez, quien minutos antes estacionó el vehículo en el lugar del hecho. El mismo se encuentra en calidad de detenido para las averiguaciones pertinentes. Precisamente ampliamos más detalles acerca de este caso de sicariato en la ciudad de Luque y es que el chofer de la víctima fatal se presentó hoy para declarar, recordemos de que él está en calidad de detenido para más averiguaciones. Identificado como Marcelo Ramírez, de esta forma se presentaba ante el fiscal Francisco Torres y esto era lo que manifestaba. ¿En qué andaba tu jefe, Pedro? Por ahí hay una explicación que puedas dar con respecto a lo ocurrido. Por favor, respeten, por favor, respeten. Yo estoy muy dolido, respeten a... Por favor, por favor. Le estabas acompañando. Que sospechaban de vos incluso. Por favor, respeten mi dolor, respeten, por favor. Yo estoy muy dolido. Por favor, lo mismo trabajabas con él, Pedro. ¿Cuándo me lo colombian, Pablo? La comunicación que tuvo con la víctima. La víctima le envió un mensaje de texto vía WhatsApp donde le solicita su presencia en la casa. Él toma su vehículo y se dirige a la casa para recogerle al señor Fabio Acosta. Luego el señor Fabio le tiene una pequeña conversación y se dirigen al centro del Luque. Ya estando en el centro del Luque, se dirigen al local comercial por indicación de la víctima. Él desciende el vehículo, previa entrega de la víctima de una suma de dinero de 200 mil guaníes que fue para la compra de mercaderías, de artículos de pintura, y él se va hasta el local y ahí escucha la realización de los disparos. ¿Él llega al local comercial? Llega, él manifiesta que llegó al local comercial, extrae un número y esperando él ser atendido, escucha los disparos, así como todos los otros funcionarios del local salen a verificar que lo ha acontecido. ¿Ha pedido del señor Fabio es que se van a la ferretería? Sí, cuando el señor Fabio suba al vehículo de Pablo, es allí donde Pablo le dice, César, que es el pintor de la vivienda, le dice que le había solicitado pinturas y un enchufe. Entonces le dice, sí, vamos a ver. Y le va dirigiendo el trayecto por donde deben ir y llegan a la ciudad de Luque. Entonces le dice, sí, bueno, vamos a comprar la pintura, vamos al local comercial Danielito. Entonces la persona, el Pablo, realiza la maniobra, estaciona en ese lugar Pablo Marcelo Ramírez. Estaciona en ese lugar, la víctima le entrega la suma de 200 mil guaraníes para realizar la compra de los artículos que estaban necesitando y se baja y se dirige al local comercial. Extrae el número. ¿Qué menciona, doctor, sobre el trabajo de su jefe, de qué andaba? ¿Menciona algo de eso? ¿Amenazas tal vez? Sí. ¿Amenazas tal vez? Sí. En cuanto al... Se le ha preguntado si sabía de la existencia de amenazas o no contra su ex patrón. Él manifestó que no tenía conocimiento. Era una persona muy cauta. No le manifestaba la existencia de algún inconveniente o no. Simplemente refirió que él se dedicaba a la actividad comercial, compra, venta y permuta de vehículos y el transporte de mercaderías. Así como la elaboración de carbón. Refirió que esa empresa está a cargo de otra persona de nombre Pablo. Ella es la que no podría brindar mayores informaciones sobre cómo era el desarrollo de esa empresa de carbonería. Él simplemente se limitaba a transportarlo diariamente a los lugares donde esta persona le indicaba. ¿Se incautó el teléfono del chofer? Sí. Los teléfonos celulares fueron incautados de la víctima, del chofer y de la esposa. ¿No hay elementos por el momento en contra del chofer? ¿Por eso se dispone su libertad? Sí. Así mismo. Los aparatos telefónicos fueron remitidos al laboratorio forense. Estamos esperando la autorización judicial para la extracción de los datos. Hoy se nos ha designado el perito informativo que va a realizar. Y cuando tengamos eso, y si existen elementos que vayan surgiendo que vinculen a esta persona, obviamente vamos a tomar una decisión. ¿De momento queda en libertad entonces? De momento queda en libertad sujeto, ¿verdad? Al nuevo elemento que vayan apareciendo, ¿verdad? Esta persona, quiero también manifestarle que refirió un dato muy importante de la presencia de un vehículo, de un vehículo de la marca Nissan, un modelo nuevo, no podría yo especificar el año del vehículo, que cuando él llega a la casa a buscarle al patrón, este vehículo pasa en forma lenta al costado del vehículo donde él se encontraba y en ese momento no le llamó la atención. Posteriormente a que ha ocurrido todo el hecho y luego que efectivos policiales le hayan exhibido imágenes del circuito cerrado, él observa de vuelta en ese momento la presencia de ese vehículo en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho. En la fecha, yo he observado con efectivos policiales que están realizando la investigación justamente nuevas imágenes y se ve perfectamente que este vehículo queda estacionado momentáneamente en el semáforo, luego circula, avanza aproximadamente 20, 30 metros, desciende de ese vehículo. Por ejemplo, el autor de los disparos y el vehículo que hace un giro a la izquierda toma una calle transversal y la persona, los disparos se dirige directamente a ese lugar. Cámaras de seguridad estamos indagando a ver si existe en ese lugar, en el cuadrante, en esa cuadra, según me manifestaron, no tenemos, pero están realizando la tarea de mayor evaluación. ¿No hay número de chapa de ese vehículo? ¿No se lo va a distinguir? El vehículo circulaba sin chapa. ¿Sin chapa? ¿Se tiene entonces imágenes del vehículo en el que se trasladaba el sicario? Sí, con la declaración del chofer que refiere, toma el conocimiento recién y toma importancia la presencia de ese vehículo luego de acontecer y luego de que se podamos observar las imágenes y ver la presencia de ese vehículo que según su referencia estuvo circulando a la mañana temprano frente al domicilio. ¿El chofer no tiene antecedentes? No, el chofer no tiene antecedentes. También ya nos hemos comunicado con la esposa del fallecido que en este momento se encuentra en la ciudad de Caguazú realizando el entierro de esta persona que nos va a brindar en el transcurso de esta tarde las imágenes del circuito cerrado de la propiedad de la víctima donde allí podremos corroborar si es así como nos ha manifestado el chofer de la presencia de este vehículo. ¿Lo venía siguiendo desde su casa entonces? Sí, presumiblemente. Desde su manifestación el chofer ese vehículo le estuvo siguiendo desde el momento que él llegó al domicilio para recoger al patrón. ¿La esposa no habla de problemas que tenía su marido? Sí, ayer en toda la tarde durante el proceso he conversado con ella. Ella también manifestó que desconoce de la existencia de amenazas o de inconvenientes que podía tener con alguna u otra persona. Cambiamos de tema y este domingo vencen las habilitaciones vehiculares en varios municipios. Por eso es que en varias municipalidades se va a estar atendiendo en horario extendido. Es el caso de la zona de Ñenbu. El 30 de junio vencen las habilitaciones en la municipalidad de Ñenbu. Es por eso que la comuna se encuentra trabajando para agilizar este trámite. Según refieren las autoridades no debe durar más de 10 minutos. Y la verdad que estamos sobre un proyecto que estamos implementando desde el año 2016 y que hasta hoy día no está funcionando muy bien el proyecto de tránsito en 10 minutos. Donde el usuario viene, se encuentra con 8 liquidadores enfrente, ahí le va a tomar 2, 3 minutos. Va a la caja donde se va a encontrar 4 a 5 cajeros. Ahí va a parar 2 minutos. Y luego va a impresiones donde va a parar otros 2 minutos. En menos de 10 minutos el usuario debe retirarse con su documento en la mano y con una sonrisa en la cara si es posible. El documento de la habilitación vieja es decir renovación o es decir primera vez tiene que traer el contrato privado a su vehículo, la fotocopia de la cédula verde y la fotocopia de la cédula del titular. El día lunes vamos a estar abarrotados de gente pero el señor intendente agarró, sacó una resolución que tenemos descuentos especiales hasta el 10 de julio y con horario especial hasta esa fecha. ¿Hoy hasta qué hora atienden y el día de mañana? Si es que van a atender. Hoy estamos de 0.07 a 13 horas y de 15 a 19 horas. Mañana de 0.07 a 12 horas luego de 15 horas hasta 17 horas. Ya, también. En su caso vino justita a tiempo. Sí, a tempranito. Bueno, ¿qué tal? ¿Ve la fila? ¿Va pasando rápido? Rapidísimo. 10 minutos. Menos. Menos. Bueno, amigo ¿qué tal? ¿Va a renovar también ya? Sí, sí, a tiempo. ¿Vehículo? Sí, vehículo. Una, otra. Muchas gracias. ¿Señora? Sí, a renovar. ¿Qué tal? ¿Ve la atención? ¿Va rápido? Rápido, rápido. Vine temprano luego por eso. Más de tiempo porque el 30 vence después el lunes me imagino la gente va a ser mucho mayor. Hasta el domingo va a haber mucha gente entonces ya para eso. Bueno, ¿trajo todos los documentos? Es la primera vez entonces sí tengo que traer todo eso. ¿Va a viajar o solamente por estar en regla? Por estar en regla. Señor, ¿usted ya vino? ¿Ya gestionó todo? Sí, ya está. ¿Habilitación? Sí, habilitación. ¿Qué tal fue tu experiencia desde llegar a la caja a esta semana? No, ya hace como cinco minutos que llegué y ya. Mucho más rápido todavía. ¿Podemos ver tu habilitación? Sí, acá está. ¿Este? Ahí está. Ahí está la cámara. Ahí está. ¿Esto te acaba de imprimir todo? Sí, sí, ya está todo. ¿Cuánto pasa? ¿85? ¿Con tu vehículo? Sí, también. ¿Va a viajar a algún lugar? No, no, acá en la zona no. En la zona no. Sí, nunca me voy a... En el caso precavido viniste rápido antes de que venga toda la gente también porque la última hora viene... Así mismo, es como... La verdad que yo vivo en Lamparé, ¿verdad? En Lamparé es un trasmado, ¿verdad? Hay muchísima gente. Sí. Y ahora, como te estoy diciendo, hace como cinco minutos más, ¿verdad? Qué bueno. A la vuelta, a la vuelta nomás y acá ya... La otra vuelta ya... Ya está todo. Somos orientadores para todo, para todo lo que consiste en habilitación, registro, sea lo que sea y le agradecemos a Cali, de todo... del tránsito Pablo Franco, al intendente municipal por todas las cosas que nos ha beneficiado hasta ahora. Y nosotros estamos expuestos a todas las cosas que... toda la gente que venga de todos los municipios y estamos para ayudarle en todas las cosas que sean necesarias. Según la experiencia de los ciudadanos que llegaron hasta este sitio a realizar esta gestión, hasta el momento se lo puede hacer de manera bastante rápida y ágil. Y a continuación tenemos que hablar de este cargamento de marihuana que cayó en la aduana de Ciudad del Este. Estaba oculto justamente dentro de un camión cisterna y totalizó la carga a 4.000 kilogramos de la droga. El conductor se dio a la fuga pero fue plenamente identificado. Un camión tipo cisterna que tenía como destino el Brasil transportaba aparentemente en un doble fondo aproximadamente 4.000 kilos de drogas. En el procedimiento de rutina los funcionarios de resguardo verificaron no había consistencia entre la documentación del vehículo con el vehículo propiamente dicho y que llamó la atención de los funcionarios intervinientes. A lo que dispusieron ellos es la remisión al pedido de puertos para el mejor contrato. Y como un procedimiento normal de puertos que cuando entra por báscula todos los camiones se han pesado el mismo fue pesado y ahí saltó una consistencia de peso que llamó la atención de los funcionarios. A lo que se procedió a la pericia correspondiente y se notó llamó la atención ciertas aberturas en la cisterna abrió y se encontraban los bultos ¿y allí qué hizo el sujeto? Al constatarse al ser descubierto la carga él mismo se dio la fuga pero fue identificado plenamente el chofer ¿qué sería el destino? El destino no mencionó mencionó que iba para reparación el camión a fós solamente eso mencionó el chofer ¿Al registro de algún procedimiento similar? ¿Una encaucación similar aquí alguna vez? No, no, no no estoy teniendo en mente cuándo es un procedimiento de esta magnitud Mucha cantidad y presumimos que hay alrededor de 4.000 kilos aproximadamente ¿El documento especifica de repente dónde salió el camión y cuál sería el destino? No, no el destino no está especificado es un documento en lastre ¿verdad? La documentación presentada es para tránsito internacional es un movimiento de vehículos sin carga sin carga sin carga sin carga en lastre La carga fue incautada por agentes de la Marina y también de la aduana paraguaya el procedimiento quedó a cargo de la unidad fiscal de lucha contra el narcotráfico y fue fuerte el impacto como que el auto voló casi 50 metros se deslizó porque volcó directamente cuando nos chocó un día no pasa que pasemos con accidentes sino es atropellamiento son estos tipos de accidentes pero imagínate aquí el que se volcó dos personas venían ahí adentro si se morían dos accidentes se produjeron en una misma esquina en menos de 5 minutos los vecinos de la zona de la municipalidad de Fernando Lamora exigen medidas para evitar que los percances se repitan en esta zona dos personas iban circulando a bordo de un automóvil a gran velocidad sobre Mariscal Estigarribie y a la altura de primera junta embistieron de manera violenta contra otro vehículo que se encontraba en el semáforo esperando la luz verde en este último viajaban dos jóvenes universitarios quienes se llevaron un gran susto y salieron ilesos en tanto los ocupantes del vehículo que quedó con las ruedas en el aire sufrieron algunas lesiones y fueron derivados al IPS central estaba en rojo estaba el semáforo después se prendió en verde y cuando aceleré apenas arrancamos y nos agarró de sorpresa ¿sentiste el impacto? resentí porque no vino de sorpresa y fue fuerte el impacto como que el auto voló casi 50 metros se deslizó porque volcó directamente cuando nos chocó agarró la parte esta y volcó y nada por suerte estábamos bien estábamos usando cinturón de seguridad y ellos obviamente venían en un estado etílico muy alto y por suerte estábamos bien se le pudo percibir se le pudo percibir exactamente y vino vinieron algunos testigos que estaban manejando también detrás nuestro y ellos nos contaron que el auto venía pasándole a todos los autos que estaban viniendo ya venía a alta velocidad ya venía a alta velocidad pasándole a todos los autos que venían y a nosotros nos agarró la suerte minutos después del anterior accidente se produjo otro percance en el mismo lugar consentido a Asunción una mujer quien iba a bordo de su vehículo color blanco embistió de manera violenta contra un bloque de cemento que se encontraba en el paseo central según testigos la víctima del accidente se distrajo mirando su celular la misma fue derivada de emergencias médicas un día no pasa no pasamos acá que pasemos con accidente sino es atropellamiento son estos tipos de accidentes o motos porque pasa esto no hay señalización estos bloques se tienen que sacar de esta avenida se tiene que abrir si ya no va a haber más metrobús que se solucione de alguna manera es un peligro un día no pasamos nosotros así acá en esta avenida que vivimos yo vivo acá y también tengo temor a que entre mi comercio los vehículos y esos que de repente vienen así y chocan es un peligro yo no sé este gobierno qué es lo que está pensando y qué es lo que piensa que ya no soluciona este problema ya es un metrobús un fracaso es nuevamente la imprudencia fue el elemento principal de estos dos accidentes que marcaron el inicio del fin de semana bueno Juan tenemos que reiterar nuevamente esta información que tiene que ver con este presunto caso de acoso sexual dentro de la cooperativa de Villamorra y es que la fiscalía imputó al exgerente de esta expresa el expresidente directivo por coacción sexual en grado de tentativa la agente fiscal Natalia Silva formuló imputación en contra de este hombre por la presunta comisión del hecho punible de coacción sexual en grado de tentativa en base a que el mismo aprovechó el cargo de gerente que ejercía dentro de este lugar la fiscalía pide prisión preventiva para David Lurasti que bueno anoche se presentaba en sus oficinas nuevamente de la cooperativa Villamorra para extraer documentos hasta el momento no se sabe que fue lo que finalmente llevó de sus oficinas se hablaba en un principio de pertenencias pero se comprobó que estuvo anoche en la sede central de la cooperativa Villamorra más de 30 mujeres habrían sido víctimas de acoso y también de tentativa de coacción sexual dentro de las instalaciones de esta entidad según refieren los antecedentes el hombre supuestamente había hostigado a la víctima sexualmente la mujer fue contratada para trabajar en la empresa y fue asignada a la sucursal de Luque para posteriormente ser trasladada en el mes de marzo del año 2016 a cumplir servicios en la sede central desde lo ocurrido el imputado quien entonces se desempeñaba como directivo presuntamente ejercía presiones con fines sexuales sobre la afectada el sindicado convocó a la mujer a su oficina y supuestamente aprovechó la oportunidad para forzarla a mantener relaciones sexuales sin embargo la denunciante logró apartarse del mismo esta información que reiteramos piden prisión preventiva para David Lurashi el expresidente fue imputado por coacción sexual del expresidente de la cooperativa de Villamorra Rom y Martí porque hasta este lunes tienen tiempo de presentar una apelación ante la justicia brasileña para frenar el proceso de extradición dependiendo de eso luego podría concretarse la captura solicitada por la Ficaría Brasileña a la Corte Federal y posteriormente la expulsión de los connacionales requeridos por la justicia paraguaya Juana Rom Anuncio Martí y Víctor Colmán pueden apelar la decisión del CONARE que el 14 de junio pasado revocó el estatus de refugiados si los prófugos de la justicia paraguaya apelan la decisión final estará en manos del ministro de justicia brasileño Sergio Moro si este último confirma el cese del blindaje la Corte brasileña podrá proseguir con el proceso de extradición en el caso de que no apelen el Tribunal Federal Brasileño inmediatamente tendrá vía libre para tratar el pedido de extradición una decisión del Comité Nacional de Refugiados de Brasil que cesa en primera instancia en instancia preliminar la condición de refugiado ellos cuentan con un plazo de 15 días para recurrir esa decisión ante el ministro de justicia y ese plazo se cumple el primero de julio o sea que recién del primero de julio estaríamos podríamos acceder al conocimiento de si se hizo una apelación o si ya no se hizo una apelación en el caso de que no se haga una apelación automáticamente la decisión del Conare queda firme pero automáticamente también ya previo a este cumplimiento de este plazo ya la Fiscalía General de Brasil ha solicitado ha hecho una solicitud ayer el 24 de junio realmente la Procuradora General de Brasil la doctora Raquel Elías Doch emitió un parecer como le llaman ellos que sería una suerte de manifestación ante el Supremo Tribunal Federal ante la Corte del Brasil en donde informa que surge necesario asegurar todos los mecanismos pertinentes para que ellos puedan ser sometidos al pleito extradicional prácticamente haciendo alusión a la necesidad de una prisión preventiva que tiene que ser decretada por la Corte del Brasil en el caso de que se levante el estatus de refugiado de manera definitiva y también remite ya el contenido inextenso de la decisión del CONARE Eso va a depender del lunes si es que ellos no presentan la apelación de hecho ya sería extemporáneo si lo hacen el lunes Efectivamente no hasta el lunes tienen el lunes tienen el primero de julio vence el plazo significa que ese primero de julio pueden ellos apelar en el caso de que ellos no apelen automáticamente por el transcurso del plazo eso la decisión del CONARE queda firme y en el caso de que apelen ya estamos en manos del ministro de justicia quien tiene la potestad de confirmar o no el cese del estatus de refugiado ¿Ellos se encuentran en los mismos estados del Brasil Martí Arron Colmán? Bueno en el proceso de comunicación del levantamiento del cese del estatus de refugiado en el CONARE ellos fueron ubicados en los estados en donde tenían que estar están en Campo Grande y en Curitiba están ubicados en esos lugares en ese caso en las leyes del Brasil en el caso que se solicite ya la prisión preventiva para estos tres igual sería en ambos estados efectivamente el Supremo Tribunal Federal emite una orden de detención con fines de extradición y ellos tienen que ser aprendidos por las fuerzas del orden ya sea por la Interpol o por la Policía Federal en el lugar en donde se encuentre en estos momentos de acuerdo a la comunicación con sus pares ellos se encuentran en los lugares de residencia porque hace poco más de un mes o poco menos de un mes se había hablado de que ellos se habían fugado del país bueno la fuga está en la en la en la psicosis colectiva no puedo dejar de considerar eso también como siempre digo desde los lugares de encierro incluso existen fugas ellos están en libertad y es una cuestión que puede darse como puede no darse no obstante yo creo que las autoridades de Brasil están haciendo todos los esfuerzos para que eso no suceda es decir ellos están en la mira de las autoridades tipo un control aleatorio porque ellos en estos momentos todavía gozan de libertad tanto el tribunal se expida sin entrar a ratificar eso quiero decir que las fuerzas de seguridad de Brasil estarán haciendo todo lo importante todo lo necesario para que esto tenga un resultado positivo esta prisión preventiva se daría entonces a partir del 2 de junio en el caso que esto acepte el tribunal la detención con fines tradicionales por parte de la corte del Brasil se va a dar una vez que esté firme el levantamiento del cese del estatuto de refugiado ¿hay alguna posibilidad que por lo menos en las tratativas que se está realizando ya hace bastante tiempo ellos sean expulsados de Brasil atendiendo que ellos no tienen la nacionalidad brasileña y ellos tanto extradición como expulsión no lo hacen con sus condicionales no quiero yo aventurarme a decir que es lo que el estado brasilero va a resolver ahí estamos hablando de no solamente del sistema judicial sino también del sistema político y esa es una decisión soberana del Brasil expulsarle o someterle al proceso de extradición desde mi perspectiva jurídica deberían ser sometidos a un proceso de extradición ¿ese proceso de extradición cuánto demoraría otra vez? ¿se tiene que hacer un... ¿cuál sería el sistema que se va a aplicar? y pueden darse situaciones que recién una vez que se han detenido y puesto a disposición del Supremo Tribunal Federal vamos a saber en qué estamos porque el acuerdo invocado por Paraguay el acuerdo multilateral del Mercosur en materia de extradiciones prevé la posibilidad de que los propios extraditales se sometan a un trámite voluntario y simplificado de extradición o sea es decir que ellos se presenten ante el Supremo Tribunal Federal y digan si aceptamos ser extraditados a Paraguay de esa forma se abrevian los plazos en el caso de que eso no suceda ellos serán sometidos a un proceso ordinario de extradición ¿cuánto demoraría eso de acuerdo? no tiene un plazo no tiene un plazo o sea se puede extender más aún esto pero ellos lo harían esto ya con prisión preventiva claro claro ante la posibilidad de fuga sobre todo estarían sometidos al proceso judicial del Brasil y la Corte Suprema es responsable de asegurar tiene una responsabilidad internacional la justicia brasileña de asegurar el sometimiento de estas personas a las resultas del proceso de extradición ¿los tres tienen la misma defensa o cada uno tiene ya una defensa particular? en este proceso fueron representados por una misma abogada los tres ¿sería brasileña o pagada por ellos? no sé o por la institución que les está apoyando tengo entendido que es una abogada particular una abogada privada ¿y ellos llevan una vida normal? ¿tienen comercio? porque vimos que Arron por ejemplo estudia en una universidad allá en Curitiba el estatus de refugiado le da beneficios naturales que están establecidos en las leyes y lógicamente gozan de todas las garantías dentro del Estado brasileño bueno pero de hecho estamos ya pendientes al primero de julio en donde prácticamente se puede ir ya mejorando la visión que se tiene sobre la situación de los tres el primero de julio vamos a conocer el escenario en el que estamos a partir de ese momento bueno Juan Televidentes presten mucha atención a esta recomendación especial para todos ustedes que lo reiteramos todos los días newspaperon.com la revolución del impreso que nos trae noticias a nivel internacional Estados Unidos sanciona al hijo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro entre una de las informaciones destacadas en este portal y otras también que van a poder encontrar aquí en newspaperon.com terrible accidente fatal y laboral en la zona de San Cosme y Damián esto tuvo como víctima a un funcionario de la ANDE que cayó desde una altura mientras estaba realizando su trabajo un accidente laboral se cobró la vida de un personal de la ANDE la víctima se encontraba podando un árbol que tocaba por el tendido eléctrico cuando cayó de manera accidental y sufrió traumatismo de cráneo grave que se hizo todo el esfuerzo se tuvo el apoyo tanto de los hospitales regionales de abogados de encarnación y también del instituto de previsión social con muy buena predisposición pero la severidad del trauma que sufrió fue muy grave verdad y era un grupo muy pequeño de funcionarios que de donde pertenecía este funcionario se estaban haciendo trabajos de mantenimiento preventivo de zonas de distribución sobre redes de baja tensión o sea no estábamos trabajando sobre líneas de media tensión con los circuitos desenergizados no había tensión en este caso estaba ejecutando con su cuadrilla trabajos de corte de ramas justamente era un árbol de pequeña envergadura 3-4 metros de altura cuyas copas estaban tocando una parte de la línea y aparentemente en el momento de posicionar la escalera y al predisponerse para la ejecución de los rajos de corte de rama que es un trabajo habitual que hacemos en línea de distribución se rompió uno en los gajos se precipitó no tenemos esa certeza porque eso hay que evaluarlo con pericias técnicas que que debemos de desarrollar y se precipitó de una altura no muy elevada y lógicamente era una un funcionario alto de mucha envergadura de buen físico buen porte también y estimamos que eso cayó también sobre un sector que era asfaltado y bueno cayó lógicamente el impacto sobre el terreno la superficie fue muy fuerte y él sufrió un traumatismo importante que finalmente termina en esta circunstancia la muerte del trabajador enlutó a toda la familia y a los compañeros de esta institución tres personas fueron detenidas luego de cometer un atraco en la zona de Sajonia ellos fueron localizados en el refugio del RI-14 sin embargo su captura no fue nada fácil para la policía Oscar Daniel Benítez Sánchez de 21 años Víctor Manuel Esteche Pereira de 25 e Iván de Jesús Cubilla Martínez de 20 eran buscados por un robo agravado y varios delitos la policía en trabajo conjunto con el grupo Lince lograron aprender a los tres implicados dentro del refugio RI-14 en ese momento empezó la batalla las agresiones pasaron de insultos verbales a piedrazos Dios mío esa chica la víctima de los delincuentes fue despojada de todas sus pertenencias carteras documentos dinero en efectivo y celular y celular de alta gama pudimos gracias a Dios aprender a uno de los sujetos y posteriormente a los tres que estuvieron involucrados en el hecho hemos recuperado toda la cartera también el celular el documento de la señora según el comisario principal Isabelino Galeano dijo que se pudo recuperar todos los objetos robados pero no así el dinero en efectivo a su vez solicitó a las autoridades que no beneficie con medidas alternativas a los detenidos ya que los considera bastante peligrosos empezaron a atacarnos con cacotes ladrillos inclusive rompieron para brisa de la patrullera de la móvil 21 y pudimos salir del lugar nuevamente comunicando a la fiscalía lo que sucedió un efectivo tuvo lesión no es de consideración justamente su jefe recibió un proyectil en su cabeza ¿en este caso en el refugio pasos? en el refugio en el refugio SENA específicamente tres personas tres personas con fondos antecedentes cada uno inclusive algunos ya tienen medida alternativa eso también quiero manifestar y manifestar también a la ciudadanía que la autoridad competente en este caso ficales jueces que tengan un criterio a favor de la ciudadanía que nos den medida alternativa porque son gente muy peligrosa finalmente las tres personas quedaron demoradas en la comisaría segunda metropolitana y ya se encuentran a disposición del ministerio público 14 horas con 48 minutos 29 grados de temperatura de esta hermosa jornada de viernes y atención porque las temperaturas se van a mantener así durante el fin de semana y en el arranque de la próxima semana nuevamente bajas temperaturas seguimos con más informaciones Juan así mismo vamos a hablar del tema de inseguridad porque recopilamos en el siguiente informe una seguilla de asaltos que tuvieron como protagonistas como autores principalmente a los motos saltantes atacaron comercios a transeúntes incluso a otros motociclistas dos agencias de la firma de electrodomésticos y muebles Electroban en la zona del Alto Paraná fueron visitadas esta semana por delincuentes y le tocó primero a la sucursal de la ciudad de Hernandarias donde intervinieron dos asaltantes quienes luego de intimidar al funcionario lograron apoderarse de cierta cantidad de dinero que se encontraba en la caja posteriormente se registró el atraco a la agencia de la misma firma que se encuentra en la ciudad de Mingahuasú esta vez actuaron dos asaltantes quienes lograron un botín aproximado de 20 millones de guaraníes este comercio se encuentra frente mismo a la comisaría cuyos efectivos no pudieron evitar el asalto y robo esta farmacia ubicada en pleno centro de la ciudad de Ipacaray también recibió a dos indeseables delincuentes quienes en principio ingresaron como clientes pero luego uno de ellos saca un arma para intimidar a la cajera el botín unos 700 mil guaraníes aproximadamente en un camino vecinal de Limpio esta semana cámaras de seguridad captaron el asalto que sufrió una persona que se desplazaba a bordo de su motocicleta en un intento por escapar de los motobandis terminó estrellándose por un árbol otro motociclista también fue asaltado esta vez por cuatro delincuentes movilizados en dos biciclos quienes le cerraron el paso a su víctima para terminar apoderándose de la moto en una escena bastante violenta captada por cámara de videovigilancia en Lambaré una mujer fue desposcada del celular que llevaba en la cartera en otro asalto callejero perpetrado por motobandis una despensa de barrio también fue visitada por otros dos motobandis que ingresaron al comercio para terminar llevándose todo el dinero que había en la caja luego de encañonar a la propietaria la ola de asaltos continúa de manera preocupante a toda hora y en cualquier lugar quedan los registros fílmicos que muestran el violento e impune proceder de los delincuentes que no se desplazó y no se desplazó y no se desplazó de manera que no se desplazó Esto ocurría hace instantes en la sede del rectorado de la UNA en la zona de San Lorenzo. Ahí estamos viendo la incidentada protesta de estudiantes de enfermería y de obstetricia que exigían la regularización docente. Aparentemente se intentó repeler esta manifestación incluso con extintores, se generó mucho humo ahí. Este video reporta un incidente dado hace instantes en la sede del rectorado. Estamos atentos al desarrollo de esta información y sobre todo acerca de esta protesta que aparentemente continúa en el campus de la UNA. Esta noticia que se está desarrollando minuto a minuto ocurrió justamente a la salida de funcionarios. Dos de ellos agredieron a los docentes y estudiantes y de esa forma se registró este incidente. Ahora se está llevando a cabo una reunión con el director general de talento que está hablando con ellos en la dirección general de posgrado. Vamos a ir ampliando esta información más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!